Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores Pero que prenda la mía Lo que me gusta es que tú te dejas llamar A mi gatica no le gusta caminar A ella le gusta la gatoleena Dame más gatoleena A ella le encanta la gatoleena Dame más gatoleena Sí, que sé señal